Bueno, todavía no hemos tenido oportunidad de degustar las cervezas en este, que es un bar mítico de Lavapiés, en el Chinasqui, porque obviamente es lunes, todavía es muy temprano, pero yo creo que las vamos a poder degustar en breve. Van a ser 16 provincias en total las que van a participar en esta Artesana Week. 31 cerveceras independientes que van a ofrecer, como decías, más de 400 variedades en 29 locales de este barrio de Lavapiés. Nosotros nos encontramos, como decía, en el Chinasqui, que se ha convertido ya en muy poco tiempo en un referente en la cerveza artesana. Muy buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Tú eres copropietario de este local ya mítico y aquí es donde tenéis 18 grifos para poder degustar en esta semana y dar satisfacción al paladar más exigente. ¿Qué tenéis aquí? ¿Qué es lo que va a poder disfrutar aquí el que le guste la cerveza de verdad artesana? Pues dentro de los 18 grifos nos hemos hermanado para esta semana con Garaje, desde Barcelona, y con Iria. Bueno, vamos a tirar alguna cerveza para que me cuentes si hay alguna diferencia en tirar una caña de cerveza, de una cerveza, digamos, comercial a que sea artesana. Bueno, depende de los estilos, pues digamos que necesita una manera especial. Tienes que saber qué estilo de cerveza, sí, depende también el barril donde venga, pues sí, no llega a ser exactamente igual. Hay que ver, ¿no?, la manera y el tipo de cerveza más adecuada de tirar. Bueno, nosotros estamos con Ernesto, que es también otro de los copropietarios, y con Irene, que es la gerente de la Asociación de Comerciantes de Lavapiés. Muy buenos días. Buenos días. Hablábamos de que en muy poquito tiempo, Ernesto, se ha convertido este barrio en uno de los referentes de la cerveza artesana, ¿no? Sí, desde luego este barrio ahora mismo está siendo, a ver, las comparaciones siempre son adiosas, pero está siendo uno de los que más se está empujando por el tema de cerveza. No solo en lugares especializados, que es más o menos lógico, sino en la mayoría de los lugares, que es, nosotros queremos la democratización del sector, ¿no? Queremos que vayas a cualquier bar al lado de tu casa y que tengan su cervecilla de un productor local o cualquiera. Oye, Irene, como gerente de la Asociación de Comerciantes, es increíble, ¿no? Es estallido en este barrio de muy poquito hasta ahora y cómo se demanda cada vez más y cómo se ha consolidado, prueba de ello, la artesana WIC, ¿no? Sí, la verdad que tenemos mucha suerte porque el perfil de los empresarios del barrio es muy activo y entonces cualquier actividad que proponemos para dinamizarlo se apuntan todos corriendo y funciona muy bien. Entonces, por ejemplo, del Artesana WIC de 160 socios han participado 29 que además que hacen un esfuerzo porque como mínimo tienen que tener dos grifos de cerveza artesana y bueno, y en muchas más actividades se apuntan muchísimos más, así que da gusto. Se inaugura esta tarde, esta tarde es la inauguración oficial en el Chinasqui, o sea que aquí mismo lo van a poder disfrutar ya todos aquellos amantes de la buena cerveza. Iria, por cierto, es la tuya, que tú también eres fabricante de cerveza y aquí se puede degustar, ¿no? ¿Qué tiene tu cerveza de especial? A ver, cuéntame. ¿De especial? Supongo que muchísimo cariño. Por lo demás, bueno, somos una cervecera pequeñita y como tal, y no estamos sujetos a tener que vender tanta cantidad, pues siempre nos hemos permitido jugar mucho y nos ha gustado hacer cervezas divertidas y colaborar con otras cerveceras. Por ejemplo, mañana presentamos Borea, Borea es la primera de una serie de cervezas que tenemos pensada para el barrio, para colaboración entre locales, y entonces tanto Antonio como la gente del Pazo de Lugo, como Luis Vida, que es un cervecero nómada también como nosotros, nos hemos juntado y hemos hecho una cerveza estilo belga con un toque gallego, divertido, y la presentaremos también mañana. Bueno, que no hay que perdérselo y que hay que venir y beber cerveza y beber cerveza de la buena. Nosotros nos vamos a despedir con estas cervezas que nos ha puesto Antonio para brindar por la Artesana Week, por el éxito de esta cuarta edición que comienza hoy, Antonio faltas tú, no te va a dar tiempo a llegar como no te tires la cerveza rápido, por esta cuarta edición de la Artesana Week, que comienza hoy mismo esta tarde y en la que vamos a estar una semana disfrutándolo. Pues ala, por la Artesana Week. Salud.